Hola, me llamo Carmit y soy de Argentina. Este año conocí la TNUA venía a Kiba gracias a que se abrió un nuevo cifre en Argentina. Para mí la TNUA es un lugar muy especial. Les voy a conocer nuevos amigos en Madrid Jim que me enseñan día a día a crecer como un judío orgulloso en mi pueblo. Todos los que formamos parte de la TNUA nos esforzamos y damos lo mejor nosotros en cada pebula. Porque sabemos que estamos una muy llenosa de Jim y eso es lo que asegura que vuelvan a la próxima pebula y que van a formar parte de la TNUA. Estas son las buenas noticias.